¡Suscríbete! 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 De aquí, deberíamos estar en la ciudad de Francia Más bien, más bien lo que está aquí ¿No lo haríamos? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Es la primera parasha? ¿Usted está bien? ¿Ya le llamó con un móvil de chelic? ¿Bueno, vuelvo? ¡A ver Francia! ¡Vada! ¿Vale? ¿Está bien? ¡Esto es lo que está bien! ¡No lo voy a tener! 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 ¿Cuántas horas de hoy tiene Francia? Ah, ¿qué es? Sí, pero hay tu amigo ¡Ooooh! ¿Espera que no te den cuenta? ¿Ya? ¿La de mi cuenta por qué no han hecho la idea real? ¿Como ese? ¿Verdad? Si nooo Es una cagada Y es como decidido así ¿Como decidió? ¿Como sigo? ¿Como sigo? Por el resto de la Puebla ¿Como se genera un gusto? Estábamos enfatados por la única externa de la Puebla En el agua es Europa ¿No? Está en el agua Te salvo a la Puebla La pique capital En el agua es la costa La capital en la Puebla y la Puebla Acuadarlo, ¿No? Ya, pues no Vamos a hacer la mitad de un que le escuchaba Y yo hasta aquí empezaba Una buena paella Es que era buena Y yo con un chico de entrada así Se cargaba en ese la mano Después en el siguiente El pesado, con un tipo de acuerdo Y yo creo que ya sonamos bien Pero bueno ese ojo Que le pasa a la unidad Y yo con un lado de los vecinos Y yo creo que el poliviotoramiento es una mucha de la comida Y yo creo que es lo que es el otro Tio Tio Como veo Ah Tio So Entonces El de la ciudad de Guadalajara para los calles de agua donde ponen los avisos para ellos una buena estrada para abajo con todos los desastres agar pero con un filo que tiene la estrellada miren y se tira a esa joya jesss esta dirección a la milagros como que esa madre recorta pero en la el cual dice que a la derecha la huella ah ah venga la de la la ¡Adiós! 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 ¡Adiós!